A partir de hoy y todos los viernes, vamos a seguir orando con el Santo Viacrucis. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a mí. Oración inicial Mírame aquí, oh bondadoso y dulce Jesús, postrada de rodillas en tu divina presencia, para pedirte y rogarte con todo el fervor de mi alma, que te dignes grabar en mi corazón los más vivos sentimientos de fe, de esperanza y de caridad, y un verdadero arrepentimiento de mis culpas, y un propósito firme de enmendarme de ellas, mientras que yo, con el más grande afecto y dolor, contemplo tus cinco llagas, tu corona de espinas, tus azotes, tu cruz, tus caídas, tus sufrimientos terribles y tu sangre preciosa derramada. Teniendo presente, oh Jesús mío, lo que ya de antemano anunciaba de ti el profeta David, han taladrado mis manos y mis pies y han contado todos mis huesos. Este santo viacrucis lo vamos a ofrecer por nuestra auténtica y sincera conversión, por la conversión de todos los pecadores, por todas las almas que se han ido en pecado, por todos los que están sufriendo por causa de la guerra, por todos los enfermos, por todas las personas que se han retirado de la iglesia, por todos los desplazados, por todos los desempleados, por todos los niños que están sufriendo sin techo y sin hogar. Acto de constricción, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente nunca más volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vía Crucis por la Santificación de los Sacerdotes Primera Estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Jesús mío, por el dolor que causó a tu corazón esta injusta sentencia te ruego por los sacerdotes que son injustamente juzgados o calumniados Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Peque Señor, ten misericordia de mí que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén Segunda Estación Jesús carga con la Cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Jesús mío, por la inmensa fatiga que te causó el peso de la Cruz Te ruego por tus sacerdotes, dale fuerza Señor para que carguen su cruz y nos enseñen a cargar la nuestra y así todos la oracemos con amor Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús ten misericordia de tus sacerdotes y del mundo entero Peque Señor, ten misericordia de mí que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén Tercera Estación Jesús cae por primera vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Jesús mío, por esta primera caída te recomiendo a tus sacerdotes jóvenes y a tus seminaristas dale a todos perseverancia y fortaleza y si alguno cae Señor, levántalo para que siga en pos de ti Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Peque Señor, ten misericordia de mí que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén Cuarta Estación Jesús se encuentra con su Santísima Madre Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Madre del Sacerdote eterno Por aquel dolor tan profundo que traspasó tu corazón Te ruego, llene la soledad de los sacerdotes que en ti siempre vean a su Madre amorosa que los consuela y los alienta Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús Ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Peque Señor, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén Quinta Estación El Sireneo ayuda a Jesús a llevar la Cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Jesús mío, por aquella mirada de amor que diste a Simón de Sirene cuando le ayudo a llevar la Cruz Te ruego, por tus sacerdotes, que cuando la Cruz les parezca más pesada sientan que tú las llevas con ellos y los miras con infinito amor Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús Ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Peque Señor, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Amén Sexta Estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Jesús mío, en aquel momento todos te daban la espalda Solo ella se atrevió y te limpió el rostro Te ruego, Señor, que yo nunca vuelva a la espalda cuando tu sacerdote necesite mi ayuda Señor, que sea valiente para ayudarlos Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús Ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Peque Señor, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Amén Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Jesús, agotado por el peso de la Cruz, vuelve a caer Por ese dolor te ruego por tus sacerdotes de edad madura Aumenta su fe, sosténlos Y si alguno se encuentra envuelto en tinieblas, dale tu luz Señor, tú sabes, Señor, que hay muchas almas que gimen en la oscuridad Y que necesitan que tus sacerdotes la lleven hacia ti Porque ellos son la sal de la tierra Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús Ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Pequé, Señor, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Amén Octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Jesús, por aquellas palabras No llores por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos Danos lágrimas de arrepentimiento verdadero por nuestras culpas Y llena el corazón de tus sacerdotes de amor a la penitencia y a la oración Y que en todo momento estén junto a ti Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Pequé, Señor, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Amén Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Jesús mío, por esta tercera caída Te ruego por todos los sacerdotes, que sean uno contigo Y sepan ser humildes para darte paso a ti, Señor Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Pequé, Señor, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Amén Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Cuánto dolor, cuánta vergüenza sufrió tu corazón Aquí te ruego, Señor, por todos los sacerdotes caídos Por los que no te han sido fieles, Señor, ten misericordia de ellos Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Pequé, Señor, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Amén Décima primera estación Jesús esclavado en la Cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Jesús mío, por aquel terrible dolor que sufrieron tus miembros Por tu sed, por tus llagas, te ruego que tus sacerdotes sientan cada vez más sed y fortaleza para llevar las almas hacia ti y al Padre celestial Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Pequé, Señor, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Amén Décima segunda estación Jesús muere en la Cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Jesús mío, por tus incomparables dolores, por tus infinitas angustias, por tu muerte en la Cruz Te ruego que enseñes a tus sacerdotes a vivir y a morir contigo en la Cruz Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Pequé, Señor, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Amén Décima tercera estación Jesús en brazos de su Santísima Madre Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Soledad de María Cuánta amargura al contemplar en sus brazos A su amadísimo Hijo, ya muerto Por este inmenso dolor, te ruego, Señor, por la soledad de los sacerdotes Llénala tú con tu incomparable amor de Madre Y haz que aprendan que teniéndote a ti Que viviendo en tu corazón Nunca, nunca, nunca estarán solos Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Pequé, Señor, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Amén Décima cuarta estación Jesús es llevado al sepulcro Y resucita al tercer día Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y el sufrimiento de su Santísima Madre al pie de la Cruz Jesús mío, por tu muerte, te suplico que cuando llegue la de tus sacerdotes, te puedan decir Señor, todo lo hicimos por tu amor En tus manos, encomiendo, Señor, las almas de todos tus sacerdotes difuntos Sé tú, Señor, su espléndida recompensa Padre eterno, por la dolorosa pasión de Jesús, ten misericordia de todos los sacerdotes del mundo entero Pequé, Señor, ten misericordia de mí Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Amén Oración final Oh Jesús, eterno Sacerdote, guarda tus sacerdotes al abrigo de tu corazón Guarda sin mancha sus manos consagradas que diariamente tocan tu santo cuerpo Y limpio sus labios teñidos con tu preciosa sangre Guarda puros sus corazones marcados con el sello sublime del sacerdocio Y no permita, Señor, que el espíritu del mundo los contamine Aumenta el número de tus apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro Bendice sus trabajos y que el fruto de sus desvelos sea la salvación de muchas almas Que serán su consuelo en el mundo y su corona eterna Oh Dios eterno y omnipotente, mira el rostro de tu Cristo Y por amor a Él, que es el sumo Sacerdote eterno Ten piedad de tus sacerdotes Recuerda a Dios misericordiosísimo Que no son sino unos seres humanos, débiles, frágiles Renuevan ellos la gracia que han recibido por la imposición de las manos del Obispo Guárdalos cerca de ti para que el enemigo no prevaleza contra ellos A fin de que nunca hagan nada que desdiga en punto alguno de su sublime vocación Oh Jesús, a ti te ruego por tus sacerdotes infieles y tibios Por tus sacerdotes que laboran en casa o fuera En campo de misión Por tus sacerdotes jóvenes Por tus sacerdotes enfermos Por tus sacerdotes en el purgatorio Pero sobre todo te encomendamos A los sacerdotes que nos son más queridos Al sacerdote que me bautizó A los sacerdotes que me absolvieron de mis pecados A los sacerdotes cuya misa asistimos Y que nos dieron tu cuerpo y tu sangre en la sagrada comunión A los sacerdotes que me enseñaron y me instruyeron O me animaron y me ayudaron A los sacerdotes a quien debo algo En cualquier otro modo Especialmente por los sacerdotes de nuestras parroquias Oh Jesús, guárdalos a todos cerca de tu corazón Y bendícelos copiosamente Así en el tiempo como en la eternidad Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!